El virtual ganador a la jefatura delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, aseguró que de no ser por morena, la izquierda hubiera desaparecido completamente en el Distrito Federal. En entrevista para Grupo Imagen Multimedia, informó que se reunió con Andrés Manuel López Obrador, con quien habló sobre el reto que representa el haber ganado cinco delegaciones. Y dijo que sabe a lo que se enfrenta en la demarcación Cuauhtémoc, en donde ya instaló su mesa para atender quejas y denuncias. Logramos la mayoría, fue primera fuerza morena y hoy tenemos una gran responsabilidad. Hay que cumplir y hay que actuar con seriedad, con honestidad y con responsabilidad. Y me parece que no va a ser tan fácil. O sea, el reto de morena de gobernar cinco delegaciones, más otras que están en disputa, como Iztapalapa, Gustavo Madero, Zacalco e incluso Coyoacán, pues nos representa un reto, Adela. O sea, no, no, yo estoy preocupado, por eso ya estoy empezando a trabajar de temprano, porque es enorme el trabajo que tenemos en la delegación Cuauhtémoc, que se echa un tiradero. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.